Bueno, estamos de regreso en este tercer bloque de Deporteando, primer programa con mucho deporte de Justiniano Pose y también de la región. Estamos iniciando en esta temporada 2023 y en esta ocasión el deporte nos lleva precisamente al boxeo que sumó una nueva página positiva el pasado fin de semana cuando la posense Juliana Basualdo consiguió un nuevo título, en este caso el Federating en su categoría en Córdoba Capital. Por eso ya con la boxeadora posense vamos a dialogarla, tenemos del otro lado de la pantalla. Juli, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito sobre esa pelea, ¿cómo fue volver al cuadrilátero después de tanto tiempo? Bueno, la verdad que me sentía re nerviosa, ansiosa ni que fuera mi primera pelea. Mirá vos. Hacía tanto que no boxeaba, se venían cayendo un montón de peleas todo el tiempo. Sí. Tres, cuatro peleas que salían, tres, cuatro peleas se caían. Estaba fuera de ritmo, la verdad que creo que, bueno, vos sabés de deporte, así que ni más del boxeo. Seis meses de inactividad es muchísimo, medio año. Montonazo. Así que, la verdad, veníamos, viste, medio, yo media nerviosa, ansiosa de todo, un poco. Bueno, lo que veníamos hablando para este 2023 y para finales también del 2022 se venían programando muchas peleas que luego se terminaron cayendo. Digo, ¿cómo lleva un deportista todas estas malas noticias una atrás de otra? Y ahí, mirá, o te agarra y es una etapa de que, bueno, entrená, 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 te matás, te matás. Yo pasé Navidad, Año Nuevo, sin comer, llevando a los nenes de mi mamá porque iba a pelear el 6 de enero, se baja toda la programación. Iba a pelear en noviembre, me llamaría, se baja todo, se cae todo. Iba a pelear después en Londres, se cae, la chica le salen quistes de agua, iba y así, ¿me entendés? Entonces, en un momento llegá al 100% entrenada y en 15 días ya te subí 8 kilos y ya está el 50%, después volví a entrenar de nuevo para la otra y así, ¿viste? Y vas arriba y abajo. Bueno, Juli, hasta que al final se logró poder volver a subir al cuadrilátero, fue el pasado sábado y consiguiendo un nuevo título, me imagino que muy contenta, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy, muy, muy contenta por la pelea, más allá de todo lo que había pasado, bueno, arrancamos el año, un título, ahora de acá a 20 días, otra pelea, dos títulos más y bueno, la verdad estoy muy contenta. Contanos un poco sobre la pelea, ¿cómo la viste a la zorrita Cardoso arriba del cuadrilátero? ¿Cómo te sentiste vos también? Bueno, la verdad que ella venía entrenando bastante para esta vuelta, nos había dicho, nos estaba comentando de que había entrenado mucho. Nosotros, bueno, también, más allá de que no teníamos ritmo, ella tampoco. Después empecé a trabajar bien, fuerte, los primeros rounds, hasta que, bueno, yo tengo una pelea de acá a 20 días, mi técnico me dio las indicaciones de que, bueno, de que trabaje más en velocidad, con los golpes certeros y todo y no tan fuerte, digamos, para poder entrar al ritmo de los 10 rounds. No te olvides que yo, más allá de todo que dicen, de la experiencia y todo, no se olviden, quiero que no se olvide la gente porque por ahí dicen que ya mucha experiencia y todo y yo, la verdad, una pelea de 10 rounds nada más tengo. Tenía, que era la de Vanessa Taborda. Después de todas mis peleas, nunca llegué a 10 rounds, a otra pelea de 10 rounds. Juli, desde afuera, por lo menos lo que te pudimos ver pelear en la tele, te vimos ganar todos los rounds, los 10 rounds. ¿Vos también lo sentiste arriba? Sí, sí, la verdad que sí. Esa comodidad de ganar los rounds también me ayudó a soltarme, a hacer nuevas cosas, a esperar, a poner una mano clara, a no irme tanto a lo loco como para recibir mano de que yo las veía, las manos, no era un peligro la pelea. No sentí nunca nada. Entonces, esa tranquilidad me dio a poder trabajar y a hacer cosas nuevas o a hacer lo mío que me pueda llegar a soltar. En este caso vimos también a Cardoso lanzar muy poco, tirar muy poco. Digo, ¿crees que las rivales tuyas de este último tiempo te vienen respetando demasiado por las victorias que venís consiguiendo? Sí, a mí me parece que sí. O la mano, ¿viste? Se coso, se inhiben, se inhiben, digo yo. Sí, sí, se cierran mucho. Sí, porque yo la he visto a Cardoso y es más, ustedes si las buscan y la han visto a Cardoso, es una buena boxeadora. Sí. Cardoso no es una boxeadora desparramada, es una chica que ha tenido oportunidad de mundialista, ha hecho un peleón con Débora Dionisio, ha peleado con la Dayana Cordero, campeona del mundo, donde ha hecho una excelente presentación, con continuidad de gol, bien armadita. Bien. Y con nosotros no, nada. Y quería seguir en este camino porque recién nos comentabas que ya aquí nomás tenés una nueva contienda, una nueva pelea. Bueno, hablanos, ¿fecha FAV? Fecha FAV nos volvieron a convocar, el casino de Buenos Aires, vamos a estar peleando con Florencia Juárez, título argentino y sudamericano gallo. Así que si Dios quiere y sale todo bien, bueno, vamos a estar ahí. Y ya está todo confirmadísimo, todo firmadísimo, ya está todo listo. Es re difícil conseguirme peleas, es re difícil se me caen las peleas, es re difícil con los rivales. Bien. Está muy difícil. Bien. Viste, uno quiere pelear y está difícil. Y hablando con mi técnico también hoy, que no sabemos cómo va a salir lo del 25, pero bueno, yo tengo fe en Dios de que va a salir todo bien, ¿no? Y vamos a volver a ser campeones sudamericanos y argentinos, que sudamericano nunca fui, pero bueno. Pero después de esta pelea, ¿después de esta pelea qué? Claro. ¿Hacia dónde seguimos? La pelea esperamos un poco tarde también. Porque después de acá, ¿qué? No hay nada. Si no es ir afuera, ¿entendés? Es también obvio que yo estoy contenta por esta pelea, pero ¿y después? ¿Me entendés? Sí. Fue re difícil el año pasado, fue re difícil apenas arrancamos el año, se dieron dos peleas en un mes, en donde bueno, yo hice 10 rounds y el físico queda así, y agarramos otra pelea porque sabemos que después de esta... Bien. Juli, en este caso ya habíamos anunciado anteriormente la pelea por el título del mundo, pelea afuera, digo, ¿está la posibilidad este año también de reflotar eso? Sí, yo diría que sí, yo creería que sí. Hoy en día, bueno, ahora todo cambió. Yo lideraba la categoría Super Gallo en el Vox Rex, ahora estoy en la categoría Gallo, me cambiaron de categoría porque bueno, yo también quise bajar de categoría. Así que bueno, ahora esperamos una... La chance que tenía Mundialista eran Super Gallo, igual no me interesaría que sean ese peso, la verdad que iría igual, pero bueno, ahora que somos Gallo, también nos pueden llamar para Super Gallo, que tenemos más opciones, decimos que ojalá que se dé. Yo creo que este año ya se tiene que dar, ya está. Ya este año, yo creo que después de esta pelea, y si Dios quiere, salimos campeones en la categoría Gallo, teniendo los tres títulos, sudamericano, argentino y latino, yo creo que tiene que venir el del mundo. Hacer un peleón para traerse el título para aquí entonces. Y sí, no queda otra. Juli, muchísimas gracias por estos minutos, éxitos, y estamos dialogando más adelante, aquí cerquita, pero más adelante. Bueno, gracias a ustedes, quiero mandarle un saludo a la gente de POCE, que siempre me manda mensajes, a la municipalidad, por darnos una mano, a toda mi familia, bueno, a la gente de Villa María, a todo, y bueno, gracias. Y agradecer a mi equipo, ¿no?, que está trabajando, está full, para prepararme para este pelea, la verdad, mi entrenador, y el acompañante, que es Aluso, están trabajando, estamos trabajando tres turnos diarios, y así, encima tenemos dos peleas, el 25, peleo yo y peleo un compañero más. Así que trabajando a full en estas semanas. Sí. Juli, muchas gracias. Gracias. Gracias.